Hola, soy Angélica Riesgo y te platicaré sobre la investigación que me encuentro desarrollando para obtener el grado de doctora en ciencias marinas y costeras. El trabajo lleva por título elementos metálicos potencialmente tóxicos en la almeja megapitaria escuálida y riesgo dietario. Las comunidades rurales y urbanas que se desarrollan en la región del Golfo de California se expanden de forma acelerada. En el mismo sentido incrementa la demanda de alimentos, servicios, infraestructura, industrialización y transporte que deriva en emisiones de residuos contaminantes que aumentan el nivel de perturbaciones poniendo en riesgo los ecosistemas costeros además de la salud de la población. Conocer los niveles de contaminación en las áreas costeras es prioritario para el manejo de productos marinos ya que la ingesta de organismos con elementos potencialmente tóxicos podría resultar nociva para el humano. La almeja de chocolate a megapitaria escuálida es un recurso pesquero que constituye un insumo económico importante en el Pacífico Mexicano. Tiene gran palatabilidad y se consume durante todo el año. Además de su importancia comercial es un buen bioindicador de contaminantes ambientales ya que es un animal que vive enterrado en el suelo marino de escasa movilidad, es abundante con un amplio rango de distribución y que tiene el hábito de filtrar y acumular concentraciones de elementos potencialmente tóxicos los cuales también puede transferir al humano cuando se alimenta de ellas. Así que nos planteamos el objetivo de caracterizar ambientalmente dos sitios con distinto impacto antrópico para conocer su grado de contaminación, la relación de esa condición con el estado de salud de la almeja megapitaria escuálida y el potencial riesgo dietario de transferencia de metales traza hacia el humano a través del consumo de este producto pesquero. La primera parte de esta investigación trata de determinar si las características ambientales de los sitios se relacionan con el estado de salud de la almeja megapitaria escuálida. En junio de 2021 visitamos tres localidades en Bahía de Quino y tres en Guaymas, Sonora. Cada localidad de recolecta de almejas se dividió en cinco estaciones de muestreo de las que obtuvimos el agua de mar y el sedimento donde viven estos moluscos. Ahí realizamos diversas actividades de campo y de laboratorio para obtener la información que necesitamos en este estudio. Medimos en el sitio las variables promedio de temperatura, profundidad, transparencia, saturación de oxígeno disuelto, salinidad y pH. Con las muestras de agua determinamos la concentración de la clorofila A y el cestón orgánico e inorgánico. También medimos la concentración de los principales nutrientes del agua de mar, nitritos, nitratos, amonio y fosfatos. Analizamos qué variables explican mayormente la variación de los datos y encontramos que en los sitios de Guaymas están relacionadas a la materia en suspensión y a los nutrientes disueltos en la columna de agua, lo que nos conduce a aguas más eutróficas. Con los datos obtenidos pudimos determinar la condición ambiental de los cuerpos de agua estudiados a través del índice del estado trófico TRIX, que toma en cuenta las variables físico-químicas, biológicas y de nutrientes del agua de mar. Los resultados del índice TRIX categorizaron a las aguas de Bahía de Quino como oligotróficas con 2.4 puntos en su escala y a las aguas de Guaymas como mesotróficas con 4.3. Ahora nos encontramos trabajando en medir la concentración de los metales cadmio, cobre, mercurio, plomo y zinc en las muestras. Los siguientes pasos del estudio involucran la relación de las variables ambientales con las medidas de peso y talla de las almejas y las concentraciones de los metales trazan sus tejidos. Además se abordará la perspectiva social con datos de encuestas para calcular el riesgo potencial alimentario por la ingesta del recurso a partir de un cociente de riesgo para la salud. Finalmente se conducirán ensayos experimentales en laboratorio para determinar si existe un aumento o disminución del contenido de metales totales en la almeja al pasar por métodos típicos de preparación alimenticia. Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.